Seguimos disfrutando este programa de Simplemente Corrientes y conversamos ahora con la doctora Patricia Campos y hablamos nada más ni nada menos que de ortodoncia, su especialidad. Sí, Rosana, es así. No solo la necesidad de las piezas dentarias, sino también lo que te pide el paciente. Seguimos trabajando con los brackets o con los aparatos tradicionales, que son los metálicos, y si bien la gente cree que eso está pasado de moda, en realidad hay brackets metálicos que son más caros que los estéticos, que son los brackets autoligantes. Vos sabés que la gente, el profesional, busca su comodidad y justamente lo que hace es evitar que el profesional esté atando o ligando con alambres los arcos a los brackets y le da más soltura, le da más alivio a los pacientes, no tienen que andar con que me pincha el alambrecito o algo de eso, así que es más cómodo, es más cómodo. ¿Solamente más cómodo es la única ventaja? No, también tiene la ventaja de que trabaja distinto, el alambre trabaja de otra manera, las fuerzas son más fisiológicas, algunos dicen que hasta acorta el tratamiento, el tiempo de tratamiento. ¿Y qué hay de la ortodoncia estética? Bueno, con respecto a la ortodoncia estética, mira, ahora tenemos, podemos usar brackets de porcelana, podemos usar brackets de cristal de zafiro y también hay autoligantes estéticos, así que todo lo que quiera pedir el paciente. Y después tenemos la ortodoncia verdaderamente invisible, que es la ortodoncia lingual. ¿Qué es lo que más piden los pacientes hoy en día? Que no se les vea. La verdad que dependiendo de la edad, porque ahora hasta los más chicos, los adolescentes, con el tema de las redes sociales, el Instagram, que le siguen a fulano, le siguen a mengano, si vos te fijás hay modelos o actrices que van publicitando, que usan tal ortodoncia, que usan una plaquita alineadora, entonces te van pidiendo de acuerdo a eso. De todas maneras, no todos los brackets ni todos los casos son para todos los pacientes. ¿Quiere decir que hay modas también para la ortodoncia? También hay modas para la ortodoncia, exactamente. ¿Qué nos promete para el próximo programa? Mira, ya que me preguntaste qué es lo que pide la gente, la verdad que uno recibe muchísimas consultas por lo que es la ortodoncia con placas alineadoras, que ya te voy a explicar que no es realmente ortodoncia. ¡Gracias!